Música Ángel, Giovanni y Jonay Fernández arriba, Ayrán García y Alejandro. En el banquillo estarán Benito Domínguez, Paul, Ayrán Pérez, Willy y Ortiz. Amigo Felipe, uno, dos. Y bueno, el último, siempre me dejan. No sé si... Ahí está Tagote que se le fue a Rigo perdiendo un hombre ahí en ese centro del campo. Qué buena la jugada, vamos a ver, puede pisar área. El centro y Tato que se hace con la pelota sin problema. Falta esta Ray con un torbalón. El Galdar buscando el primero. Lanzamiento de Ray con... El cabezazo, gol. Gol de Poncho para la Unión Deportiva. Galdar llegó el primero. Qué bueno el centro de Ray con... Y Poncho que es libre de marca de cabeza, bate Alibes. Adelante el Galdar en el minuto 12, marcó Poncho. Es que tenía que decir, digo, la voz más joven para que lo cante Abraham. La falta perfecta, hay indecisión en la defensa. Y llega el 1-0, golpe. Mayor categoría siempre lleva... Para los cambios y todo. Atento a la falta de esta Giovanni. Tato ahí que la tuvo que despejar. Miguel lo que pone el centro. Y Tato que se hace con la pelota sin problema. Esta banda derecha y ganándose el puesto. Qué buena la jugada de Elbi. Vamos a ver, Tagote puede poner el centro. El centro, balón atrás. Para apoyar David García. El tiro, gol. Gol de David García para la Unión Deportiva, Galdar. Llegó el segundo. Qué buena la jugada de Tago Tere. El balón al segundo palo. Y David García, que muy bien enganchaba. Un disparo que con la ayuda del post se acaba colando en la portería Alibes. Llegó el segundo. En el 16, marcó David García. David García que hizo el control muy bien. Le pegó con el empeina bajo raso. Imparable ese gol. El balón para Gustavo. Ahí está Rubén Pulido que se da la vuelta. El pase buscando a Tago Tere. Es bueno, vamos a ver. Estuvo atento ahora Alibes. Sale. Por eso hay que preguntarle al propio jugador o al entrenador. Bueno, la jugada de Galdar. El balón para Tago Tere. El tiro. La parada ahora Alibes. Pero qué bien trianguló el Galdar en el centro del campo. Pero después al final lo sacrificaban en la suplencia. Aquí él sabe que es titular indecutible. Alcanzas o gol. Gol de Poncho para la Unión Deportiva. Galdar llegó el tercero. Qué bueno. El córner de Raico. Y Poncho nuevamente de cabeza. El más bajo del equipo. Que de los tres goles ha hecho dos de cabeza. En el treinta y seis marcó Poncho cuando empieza a llevar en barriar. Salen los paraguas. Galdar tres, Marino cero. La verdad que sí que nos está sorprendiendo Poncho, ¿no? Porque él va majito. Ahora, claro, hay que saber anticiparse. Hay que saber estar. Poncho. Bueno, el pase de Poncho para la llegada de Tagote. Tagote pone el centro. Rubén Pulido. Bueno, pues libre de marca. Una vez por todos tenemos que unirnos. Decir, no, este Galdar representa el norte. El despeje de Gustavo. Valor que queda y suelto el tiro. Valor se marchó fuera. Abraza que puesta. Pasando para Ortiz. Ortiz puede sacar el disparo. Ahí está el tiro. La parada de Tato. Valor azul y blanco la tenemos hoy día. Veinte de estas. Estoy acá. El balón queda en Alibay. El pase a Irán. Giovanni. Giovanni que busca el tiro. Golazo. Gol. De Giovanni para el Marino. Qué golazo. Como la pisó, se dio la vuelta. Y la picó por encima de Tato. En el veintiséis marca el primero. El Marino marcó Giovanni. Ahora aquí no voy a apostar más. Golazo, eh. Pues se va a ir a la calle, Alejandro. Pues se va a ir a la calle, Alejandro. Bueno, a ver, Felipe, ¿cómo ha visto esa jugada? La jugada ya lleva reiterado el tío, sino falta ir dando cuero a todos los que ha querido. Es decir, que si es expulsado justo. Justo, justo, porque a ellos, tenía que verlo ya antes aquí en el agarrón que hizo aquí. A ellos falta reiterar el tío, a gusto, se ha desplayado a su gusto el tío. Bueno, pues la tarjeta roja, la primera expulsión. El Marino que se va queda con diez jugadores justos. Giovanni, bien poncho. Balos para Stoica, no está fuera de juego. Sigue Stoica. Stoica dentro del área. Rubén Pulido. Gol. De Rubén Pulido para la Unión Deportiva. Galar, qué bonita ahora la jugada Stoica. Cómo se fue de lo contrario y qué generoso estuvo ahora dejándola para Rubén Pulido. Perfecta la jugada Stoica. Mantuvo el balón, se fue hacia adentro y le dice a Rubén Pulido, tómala, márcala. Y yo que también me quedo sin pollo. ¿Qué pasa? Que hoy no estamos acertados. 4-1 que favorece a la Unión Deportiva Galar. Dejar el 5, eh. Ahí está Ravigo, Poncho. Uf. Te lo la calle, hombre, te lo la calle, hombre. Roja directa. Ah, no, hombre, la calle, hombre. Yo tengo incinería, ¿o qué? Roja directa para Steve, ¿eh? ¿Tienes incinería los tíos, o qué? Vaya, va a entrar duro. Sí, sí, la verdad que se le... Se fue un poquito la Wi-Fi al jugador. Y a expulsión, Felipe, ¿cómo viste? Esto no es... Esto es desconsideración, al contrario, pero... Eso es agaudiente. Correcto el colega. Correcto en la expulsión, porque como va perdiendo 4-1 los tíos, no puede ir ahí por la vida a matar un tío. ...al marino, porque va perdiendo 4, tienes que jugar hacia tu partido, porque sabes que te hace falta gore para la semana que viene. Exactamente. Ahí está Ravigo, el tiro, el balón que se marchó arriba, a punto. En Galdar, 4-1, bien por el Galdar. Las Palmas, ahí Galdar son los 4 equipos que están ahora mismo en la Gordia Deportiva esta semana, ya la próxima semana.